En agosto pasado se denunciaron 142 secuestros en el país. En tres ciudades de Veracruz y un municipio del Estado de México se concentraron más casos de acuerdo con la Asociación Alto al Secuestro. Se trata de Jalapa, Coatzacoalcos y Orizaba en Veracruz, además de Ecatepec en el Estado de México. Precisamente las entidades que concentraron el 60% de ese delito al cierre del mes pasado son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Alto al Secuestro también de a conocer que detuvieron a 124% secuestradores en agosto pasado y que ese delito se comete cada vez con mayor violencia. Que casi un 20% de las víctimas mueren en cautiverio, aunque se pague un rescate. La asociación también indicó que en lo que va de este 2019 en México se han denunciado ya 1.407 secuestros, es decir, se realizaron 36 secuestros a la semana y 5 al día. Además, a lo largo del año arrestaron a 1.260 presuntos secuestradores. Ahí el dato. Gracias. 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 Gracias.